Hola, mi nombre es José Granillo Sánchez, actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial y esta es mi evidencia de la conversación para la coordinación de acciones. ¿Quién habla? Señor Gregory. ¿Quién escucha? Brian Bigman. Yo tomaré el papel del señor Gregory. Acción futura. Bigman, quiero que enseñes a Natalie el método que tú utilizas, esto con la finalidad de que mejore la manera de hacer esta acción. Lo que falta. Bigman me comenta que a Natalie le falta experiencia, conocimiento y confianza, ya que Natalie no tiene la experiencia ni el tacto para despedir a las personas. Trasfondo compartido. Mi relación con Bigman es de años, así que se puede decir que tenemos un lazo de amistad, por lo cual su comportamiento y lenguaje son relajados. Condición de satisfacción. Bigman, en base a tu método, Natalie tiene que ser capaz de despedir por lo menos a una persona. Tiempo. Bigman, Natalie viajará contigo para que ella empiece a tener experiencia y tú le transmitas tus conocimientos. Emocionalidad. Tranquilidad. Ya que al actualizarse, ayuda a entender la modernización de los procesos de la empresa. Confianza. Bigman. Tengo la confianza y tranquilidad de que le enseñarás a Natalie tus conocimientos, esto con el fin de que tenga un mejor manejo de cómo despedir a las personas con dignidad. Modalidad. Bigman llegó a mi oficina para ponerlo al tanto de los planes e ideas a seguir de manera detallada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!